Vamos a ver, hoy si ya, démoslo. Vaya hola hola como me ven, estoy solo yo. Ahí si sale un poquito movido, lo siento es que la niña me lo está grabando porque no hay a quien me lo grabara. Y como ven, me toca mi video personal. Entonces ahora les vamos a dar, les vamos a hacer un rico, no, ¿cómo es? Arroz en leche va. O sea, me trabando un poco va porque ustedes saben yo como soy. Vaya, pero ahorita voy a, lo que voy a hacer es lavar el arroz. Porque hay que lavarlo para hacer un poco. ¿Verdad? Pero no lo voy a hacer todo, vamos a hacer un poquito por. No todo el arroz lo voy a echar va porque es una olla pequeña. Yo no sé cómo abunda esto. Entonces me va a tocar que, utilizar otras cosas. Muerto. Es una olla pequeña la que voy a, lo voy a hacer. Ahí, ay este pollito palma, igual a yo. Mira, anda levantando los pollos. Vaya, vamos a hacer un rico arroz en leche, como les digo. Fíjense que les quería echar este guineo al arroz. Lastimosamente, no se va a poder porque... Lastimosamente, no se va a poder porque no pasó el verdurero. Y como ven, se van a preguntar, ¿por qué le estoy echando ceniza? Le vamos a echar ceniza porque... Este... Porque el bolado se, se pega mucho. Entonces, por eso. Y... Ahorita le vamos a encuadar la olla. Para ver el proceso. Va. Después, les voy a mostrar... Cómo me va a quedar... El boladito, va. Yo le voy a echar poquita agua porque no... Ya a mi mami, ya le vamos a preguntar a mi mami cómo... Qué más proceso le voy a echar. Prefiero preguntarle a ella, no voy a hacer un desorden. Yo, va. Te digo, ¿por qué hay que preguntarle a mamá también? Para ver... Y lo vamos a hacer en leña de fuego para que me esté rapidito. Porque... Mi mami me dijo que se lo echará ahí solo. Para que el arroz así se me... Esponja rápido. Y le vamos a echar lo que es la canela. Me miro bien, papá. Porque... Le pregunto a la niña, va por qué. Después, le voy a echar poquita agua porque después le voy a echar de la otra. Vale. Entonces, después le voy a enseñar más procesos. Ah. Sí. Le voy a echar unos granitos de sal porque mi mami me dijo que le echará unos granitos, pero poquitos. Poquita sal. No, no sé, ya ni me acuerdo para qué me dijo que le echará, pero bueno, le vamos a echar. Entonces, más después les voy a mostrar más el proceso. Cómo vamos. Seguimos y perdón por el ruido del gallo. Como ven, ya está higriendo esto. Le vamos a echar un poquito de azúcar, mi mami, mi mami. Ya fui a preguntar. Y eso que la leche ya está aquí hecha. Porque la leche ya está hecha. Obviamente, les digo que ya está en... En... De... Y le vamos a echar poquito porque me dijo, mi mami, poquito, échale. Bueno. Hay que echarle poquito, dije. Ah, y voy a endulchar de un solo lado. De un solo esta leche. Siento yo, pues no sé, yo nunca he hecho esto. Primera vez que lo hago. ¿Por qué ya me dijo que... Ya después les vamos a mostrar la gallinal que tenemos. Ya porque estamos viendo la producción de animales. ¿Qué iba a hacer, Dios mío? Espérenme. Perdón. Les vamos a mostrar cómo va el proceso del arroz. Miren. Miren, miren. Miren, miren. Ya está dando punto, ve. Ya casi. Ya después lo vamos a... Analizar. Perdón. Si los mareé, pero igual. Lo siento. Mucho, mucho. Vaya, ahí tengo. Porque ya va a estar dando punto, va. Le voy a echar la leche ya, creo yo. Pero yo le voy a echar más azúcar. Aquí mejor. Porque ya se está hinchado. Entonces. Le vamos a echar la... La leche. La leche, leche. Y no la voy a echar. Ya después les vamos a... Ahora vamos a echar que hierva. Ya después. Les vamos a mostrar el proceso ya con la leche. Este ya... El arroz ya esté, va. Porque ahorita ya vieron todo el proceso. Lo que hemos echado. Ya después les voy a mostrar otra cosa. Voy a hacer otras preguntitas ahí. Otras cosas que voy a decir. Después va. Ahorita les voy a poner pausa para después continuar. Vaya, como ven. Ya el boladito ya me estuvo el arroz de leche. Entonces, ahora sí lo vamos a bajar. Se lo vamos a mostrar cómo quedó. Y... Para que miren que... No es mentira. Miren que ya puedo. Miren. Miren, bien espesito quedó. Miren. Miren, miren. Miren. Así que ahora vamos a... Vamos a ir allá afuera. Les vamos a mostrar un poco más allá afuera. Para que miren. Porque aquí en la cocina ya termina el proceso. Lo que iba a hacer aquí. Y continuamos. Vaya, miren mucho. Cuántos pollitos allá. Yo creo que hay más gallinas echadas. Yo creo que lo sacaron los demás. Miren. Miren, este sí me da lástima porque miren. Él salió impedidito y ya van a ver. Miren. Miren. Él salió enfermito desde pies. Sí. Vaya, mola. Vaya, entonces ahora como vieron el proceso que hicimos allá en la cocina. Hicimos arroz en leche. Entonces. Para seguir. Voy a mandar unos saludos allí muy especiales a unas personas. Que me lo han pedido. Entonces. Yo se lo voy a mandar. Y pues porque me los han pedido y me han pedido más para otras personas. Pero porque me quedan. Hasta los mensajes de allá arriba. Entonces. Este. Se me pierden las conversaciones y ya. Se me olvida. Ya no me parecen. Entonces. Ahora voy a mandar los saludos a. Aquí tengo mi listado. Miren. Que trocón es ese. Miren mucho. Hoy no hay los saludos. Espérenme. Aquí estamos. Voy a mandar un saludo para Corina Castaneda. Saluditos. Bendiciones. Para Marta Romero. Saluditos. Para Mario Guzmán. También hay saluditos. Para Alex Ayala. Saluditos. Bendiciones. Para Mario Espinoza. También hay saluditos. Y para Ana Pérez. Hay saluditos. También. Para Mirna Ruano. Saluditos. Para. Yo lo voy a poner así. Va como me pareció. Allí. Como. En el volado que ella me mandó. Que quería un saludo. Cecilia. Cecilia. Mejía. Para yo lo noté así. Porque ella sí tiene. En el volado. Porque sí tiene en TikTok. Entonces. Yo no sé si ese es el nombre correcto de ella. O qué. Para Irma. También hay saluditos. Para Luis Barrera. Hay saluditos. Bendiciones. Para Juan Gabriel. Hay saluditos. Para. Ceci Ramos. Hay saluditos. Bendiciones. Para. Sol Rojas. También hay saluditos. Porque siempre me reclama. Que no la saludo. Entonces. Ahí estamos. Con el saludo de ella. Para. Osman Ramírez. También hay saluditos. Para. Noemí Martínez. Hay saluditos. Bendiciones. Para Alexandra. Martínez. Hay saluditos. Bendiciones. Son las que me acuerdo. Que me pidieron. Y también para Fanny. Para la. Para. Para mi amiga Sandra Gutiérrez. También hay saluditos. Y para. ¿Qué más? Para la tía. Y toda su familia. También hay saluditos. Y este. ¿Qué les iba a decir? Ah. Y disculpen. A los demás. Que no. No saludé. Va. Porque. Se me olvida el nombre. Y este. Y por veces. Como les digo. Se lo vuelvo a repetir. Se me pierden. Pero gracias por su apoyo. Y también. Este. Se les agradece mucho. No se olviden. También de. De suscribirse. Compartir. Siempre. Y dejar su lindo comentario. O malo. Pues sea. Bienvenido. Porque nosotros. Eso lo tomamos. Como sea. Vaya. Pero igual. Se les agradece mucho. Y también para ahí. Todos mis amigos. Que testeamos con ellos. En WhatsApp. O en el Facebook. Que tal vez me piden saludos. Va. Pero a mí se me olvida. Como les digo. Pero allí. Gracias. Por su apoyo. Y todo. Este. Se les agradece mucho. La verdad. Este. Permíteme. Yo voy a ver algo. Y seguimos. Sí. Entonces. Hay gracias. Pero. Porque. Contesté yo con bastantes amigos. Y si se preguntan. Por qué. Se me abrió. Ando abierto aquí. Porque. Me queda apretado. De aquí. Y se me abrió de aquí. Ya me lo voy a quitar. Sí. Bueno. Pero gracias. Se les agradece mucho. La verdad. Por su lindo apoyo. Entonces. Creo que hasta aquí. Dejo. Este pequeño video. Yo va para. Seguir más el proceso. Ya no puedo. Porque tengo que. Irme alistar para seguir. Más. En batalla. Dijera. Bueno. Entonces. Batalla. No. Quiere decir que a echar me voy. No. Ni nada. Tengo que ir a hacer otro mandado. Pero bueno. Allí. Se les agradece mucho. Otro mandado. No vayan a pensar mal. Que voy a grabar otra vez. Pero. Ya con todo el grupo. Por como les digo. Toca videos personales. Entonces. Por eso salgo solo yo. Yo de mi persona. Y se les agradece mucho. Les iba a mostrar los demás animalitos. La manada que hay más de pollo. Pero lastimosamente. Ya se fueron. Porque mi mami les acaba de dar comida. Y se chiviaron. Oigan. Y entonces. Por eso. Pero se les agradece mucho. Y este. Y gracias. Entonces. Hasta aquí dejo esta pequeña serie. Mía. De video. Espero les guste o no les guste. Pero bueno. Gracias. No se les olvide dejar su. Su like. Porque se les va a agradecer mucho también. Y gracias. Como les vuelvo a decir. Y saluditos. Bendiciones a todos ustedes. Mis queridos suscriptores. Gracias.